Yo estoy en un proceso de tener un bebé y hace días me hice todas las analíticas pertinentes y estuve bien, tuve relaciones con ovulación y todo eso, pero no me ha llegado mi menstruación, ya tengo casi 10 días que no la veo. Y hace días tuve relaciones y durante el orgasmo me dio un fuerte dolor y estoy presentando dos pélvicos. Me gustaría saber qué puede transcurrir a eso. Gracias. Ok. El dolor pélvico en el orgasmo se puede deber a las ligeras contraccióncitas que se hacen en el momento de si hay una inflamación, si hay una infeccióncita, si hay estrés porque estamos buscando un embarazo. Pero si ya tú tienes 10 días de retraso, yo creo que si estás buscando un embarazo y te hiciste analíticas y todo lo demás, es porque te estás dando un seguimiento con un ginecólogo. Entonces, ya tú tienes 10 días de retraso, ya tú debiste consultar otra vez, porque por eso muchas veces las consultas de infertilidad son muy largas, o sea, y la gente se desespera mucho. Entonces, hay que visitar. En un mes tú tienes que dar 3, 4, 5 visitas al médico, todo va a depender de en qué momento, en qué etapa de la fertilización estés. Muchas veces tienes que ir semanal. Entonces, si ya tienes 10 días de retraso, debiste conversarlo con tu ginecólogo si te estás dando un seguimiento con tu ginecólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!